Música César de León, usted como director del Instituto Educativo del municipio de Tenares Usted no puede decir si es cierto que la docencia en el día de hoy fue paralizada porque supuestamente los maestros se dirigieron a cobrar al banco desde cero Bueno, la suspensión de la docencia es llamada por la ADP realmente porque ellos alegaban que ya era tarde para pagarle, es decir, que había trazo en el pago lo que entendemos que no, porque siempre en enero se paga tarde debido al asunto de un nuevo presupuesto y de toda esa burocracia que se da pero la ADP de forma irracional no esperó a que se pagara aunque desde ayer se está pagando en este distrito, en esta regional pero ellos quisieron llamar a los estudiantes que no asistieran a clase porque supuestamente que no se había pagado pero ya desde ayer están cobrando los docentes los administrativos empezaron a cobrar desde antenoche y aún así suspendieron la docencia hoy una forma que no entendemos los argumentos que ellos externan para suspenderla no hay razón para suspenderla, la docencia en todo un distrito porque supuestamente se pagó tarde no entendemos esa causa ¿Y un miedo a mitad de semana? Sí, a mitad de semana, es decir que esta responsabilidad de mejorar la calidad educativa del país y de cada escuela, de cada comunidad es una responsabilidad de toda la sociedad en lo que ADP debe estar involucrada y debe entender que suspendiendo docencia así, de forma alegre no vamos a lograr lo que queremos y solamente van dañando la imagen del sindicato No vamos a lograr lo que queremos